Hola amigos, bienvenidos al Instituto. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de prueba de chelato, que es así. A partir de las entalpías del enlace calculo la entalpía estándar de la reacción de hidrogenación del etino-eteno. Como trata de notar la entalpía de formación del doble enlace entre el carbono, entre el triple enlace, el carbono-hidrógeno y el hidrógeno-hidrógeno. Bien, la reacción solicitada en el ejercicio es el queletino, que tiene esta fórmula desarrollada, triple enlace entre el carbono-etino, que son dos etones de carbono, unidos por un triple enlace, más el hidrógeno, para dar eteno, es decir, lo mismo pero con un doble enlace solo, y se forman dos enlaces de hidrógeno-nado. La entalpía, perdón, la variación de entalpía de la reacción se puede calcular a partir de las entalpías de enlace formados y rotos. En efecto, tomando la entalpía de la reacción como la energía necesaria para romper un enlace, o sea, energía de signo positivo, se puede expresar que la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de formación de los enlaces rotos menos la entalpía de formación de los enlaces que se forman. Si la energía de enlace se considera como la energía desprendida en la formación de un enlace, serían energías de signo negativo, y la expresión anterior invertiría sus signos. Bien, vamos a ver los enlaces rotos. La entalpía de los enlaces rotos. Sabe igual a el enlace que se rompe, es un enlace carbono-carbono del triple enlace. Pasamos un doble enlace, es decir, un carbono-carbono, más, también se rompe este doble enlace, ¿no?, del hidrógeno-hidrógeno, se separa, el hidrógeno se va a parar a un carbono y el otro para el de carbono. Si sumamos, ambas entalpías, que es un del 98,43, más 436,40, esto es una entalpía que es igual a 1.334,83 kilojulios partido por módulo. Vamos ahora a ver la de los enlaces formados. ¿Qué será? Se forman dos enlaces carbono-hidrógeno, es decir, 2 por la entalpía de la formación del enlace carbono-hidrógeno, y se forma un enlace carbono-carbono. Esto será igual a 2 por 415,32, más 612,90. Esto es igual a 1.443,54 kilojulios partido por módulo. Y la entalpía de la reacción, como os he dicho, es enlaces rotos menos enlaces formados, porque es igual a 1.334,83, menos 1.443,54. Esto es igual a menos 108,71 kilojulios partido por módulo. Bueno, esto ha sido el ejercicio, si os ha gustado, visitar el instituto. Un saludo.